Nunca hay que discutir con la cabeza caliente. Te pedí que nunca te acercaras a ellos. Te acercaré. Te me largas de aquí. Porque luego vienen las consecuencias. Tenemos una orden de arresto por lesiones y amenazas contra la señorita Tamara C. Además, Beto se irá muy lejos. Ya me voy, mamá. No quiero irme sin decirte que te quiero y que nunca me voy a olvidar de ti. Y Matilde cambiará de opinión, pero podría ser muy tarde. Ni siquiera pude decirte la verdad. Este domingo en el maratón Palabra de Mujer. Por Univisión Telenovelas. Emociones que hacen historia.